A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A mí no me paga nadie, yo sigo marchando, yo sigo marchando, a mí no me paga nadie, a mí no me paga nadie, yo sigo marchando, yo sigo marchando, yo sigo marchando, yo sigo marchando, yo sigo, 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 Déjame decirte algo Lo mejor que tú tienes Después de la pasión Es el gozo Es el gozo Por eso eso es lo primero que el enemigo quiere robarte Es tu gozo Es camamu suitamá Es camam suitamá Porque en el gozo del Señor está tu fortaleza Pero hay que pelear Hay que ser guerrero y guerrera Hay que pelear Mentira de Satanás Todavía te queda fuego Todavía te queda fuego Tú no estás solo Tú no estás solo Ten cuidado Hay gente que se arriman que no valen dos kilos Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado donde te metes y con quien estás tratando Y con quien estás compartiendo también Ten cuidado Ten cuidado Tienes que buscar el que tiene para darte No el que tiene para quitarte Bien A su nombre A su nombre Yo siento la gloria de Dios 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 Oh, bendito sea el Señor Oh, bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Aleluya 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 Oh, santo, se siente Se siente El Espíritu Santo Moviéndose dentro de nosotros Yes Como río de agua viva Como río de agua viva Como río de agua viva Oh, gloria Oh, gloria, aleluya Oh, gloria, aleluya Oh, gloria, aleluya Santo Santo, todavía no hay gente peleando Así que guerrea tú también Guerrea tú también Oh, aleluya La palabra aleluya tiene poder La palabra aleluya tiene poder Aleluya Oye, cuando Josué le dijo al pueblo Ahora, digan aleluya Los muros de Jericó se cayeron Los muros de Jericó se cayeron Los muros de Jericó se cayeron Hay que tumbar muros Hay que tumbar muros Hay muros que se han levantado Que hay que tumbarlo Vos está más sola Vaya, que avanza Que me besuta más Sí, yo, cabrón ¡Uuuh! Fue, güey, fue, güey, fue, güey, fue, güey, fue, güey, fue, güey Aleluya 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 ¡Hasta conmigo! Aleluya ¡Exacto! Aleluya 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 Jesús Jesús Aleluya Aleluya One more time Jesús 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 Aleluya 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 Cátalo tú también Aleluya 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 Aleluya